Es muy difícil hacer predicciones. Comentábamos el otro día con un responsable de Demoscopia que el análisis demoscópico es como conducir un camión mirando por los retrovisores, que mientras la carretera está recta, se puede conducir, si hay un giro suave, se puede corregir, pero si hay una curva grande, te vas a dar un golpe muy importante. Entonces yo creo que en este caso la situación es tan excepcional, tan distinta, la fragmentación del centro derecha, la situación de los políticos presos y juzgados por delitos tan graves, la concurrencia de todas las elecciones juntas en el espacio de un mes, es muy complicado este escenario como para hacer predicciones de ese tipo que sean realmente válidas. De hecho, estamos viendo encuestas muy diversas de todo tipo. Que haya una alta participación, si es verdad que la va a haber, yo creo que es una buena noticia, que la gente se comprometa con las elecciones, que elija a sus representantes, es bueno. Lo que está por ver y lo que sería bueno es que las preferencias de los votantes se trasladasen a los parlamentos y a los gobiernos de esa manera. Es decir, que la fragmentación del voto del centro derecha no perjudique, que el Senado tenga la representación de lo que las personas quieren que tenga. Es decir, que ese tipo de análisis que se hacen también de fragmentación de voto o del beneficio del PSOE por la destrucción de unidas o no unidas Podemos, parece que cada vez que se ponen un nombre es catastrófico para ellos. Izquierda unida, unidas Podemos, ni pueden, ni están unidos, ni nada. Entonces, esa destrucción de Podemos que puede beneficiar al PSOE, unido a la posibilidad de que haya otros grupos dentro del centro derecha que obtengan votos, puede perjudicar claramente la voluntad de los votantes que quieren cambiar a Pedro Sánchez, que quieren que no repita, que quieren que Torra no mande en España, que no se separe Cataluña, que se pueda aplicar el 155, que se meta a los secesionistas en vereda y eso pasa por concentrar el voto, especialmente en el Senado y eso es una cosa que habrá que ver si se puede hacer.